El 23 de abril, yo ese día había salido a comer algo, al otro día me levanto y me llaman para jugar un partido de rugby y ahí no quería ir y al final, bueno, me insistieron y fui a jugar el partido de rugby y ahí en el minuto 80 se... una pelota que va al fondo y ahí una patada a la nuca, el cuerpo me tiembla como si fuese un chucho de frío, caigo boca abajo y ahí ya no sentía nada de mi cuerpo. Recuerdo que la operación fue en el impasa, paso al británico a la semana, 10 días, empiezo rehabilitación, a entender un poco que era la rehabilitación, fisioterapia, no sabía nada todo lo que era eso. Ahí empecé un poco a darme cuenta de lo que me estaba pasando, que no era tan fácil, que no iba a recuperar, que no iba a volver a caminar como pensaba y bueno, ahí las noches se me hacían cada vez más largas. Me acuerdo que empecé a contar ovejitas para tratar de sobrellevar todas esas noches tan largas porque las noches en los hospitales son, como siempre digo, muy duras. Y bueno, un día, al poco tiempo, a los dos días, vi que no me daban resultados a las ovejitas y empecé a imaginarme, a llenar mi cabeza de alegría, de Gustavo corriendo, de Gustavo bailando, de Gustavo, como quien cargo, un celular de energía. Y eso me empecé a permitir un poco al otro día quizás levantarme con una sonrisa, dar un poquito más, quizás no preguntarme tanto por qué a mí, sino para qué estaba pasando esto. Nada, eso me permitía meterle ese plus, ese esfuerzo que en esas circunstancias es muy, muy difícil. Me acuerdo que un poquito a tiempo empezamos a ver un dedito, cosas que no eran nada, que para mí no eran nada, pero lo que después entendí que eran muchos. Y bueno, ahí pasé unos 20 días y ahí después mi familia decidió llevarme un centro de rehabilitación en Tampa, en la Florida, que ahí me fui en un avión. No tenía ni idea lo que era un centro de rehabilitación, porque era todo desconocido para mí. Y yo pensé que iba a llegar ahí, me iba a dar una pastilla y iba a salir caminando. Entonces, no caía aún en la realidad. Y bueno, me fui en ese avión a Estados Unidos con mi hermana, mi madre, una amiga y mi tía. Allá nos fuimos y un primo. Y ahí llegamos, llegamos los cinco allá a ese centro de rehabilitación. Y ahí me encuentro con la cruda realidad, ¿no? Ahí me encuentro lo que yo llamo el Vietnam. Gente, gente luchándola, gente peor que uno. Y ahí me dijeron, fueron duros. Me dijeron, mirá, las estadísticas son así. Las posibilidades de que vuelvan a caminar son pocas. Vamos a hacer todo lo posible, pero no depende de nosotros. La ciencia aún no ha encontrado una cura para lo que te pasa a vos, que es una rotura de medio. Y en español, así que... Este hombre aquí va a estar bien. Perfecto. Hay buenas personas aquí cuidando de nosotros. Y antes de lo que se lo conocemos, vamos a bailar el tango y el rumba y todo lo demás. Sí, somos gente, somos gente. Siempre digo, a mí ese centro de rehabilitación me ayudó mucho para fortalecerme mentalmente. Ellos me enseñaron que más allá de una discapacidad, había que meter todo del lado mental. Ellos me fortificaron, ellos trabajan mucho sobre el lado de que desde el positivismo la mente todo es posible. Ahí aprendí lo difícil que es las cosas simples de la vida, lo difícil que es lavar sus dientes, lo difícil que es hacer pipí. Porque sencillamente no podías hacerlo. Ahí conocí otra vida y ahí de ese centro salió otro Gustavo, un Gustavo mucho más fuerte mentalmente, un Gustavo mucho más agradecido a la vida y un Gustavo mucho más como valorando la vida en sí. De ahí de tapa vine con andador. Ahí llegué a Montevideo después de tres o cuatro meses. Y ahí comenzó otra etapa acá en Uruguay, que después de almorzar me iba al portón de shopping a caminar con mi andador. Y después me iba al campo a hacer fisioterapia. Uno no vuelve a caminar de un día para el otro como un bebé. El día vuelve un poquito más y el día vuelve un poquito menos, pero siempre metiendo todo de uno en escala ascendente. El día vuelve un poquito más y el día vuelve un poquito más y el día vuelve un poquito más. Nunca me imaginé, siempre tomo las cosas que me pasan y sobre eso actúo. Soy un soñador, siempre sueño, pero bueno, a veces los sueños no se cumplen. Pero no, no soy vaticinador de nada y actúo sobre lo que me pasa y trato de aprender de eso de lo que me pasa. O sea que no, nunca me imaginé estar en una silla roda. Nunca me imaginé que los cinco años me iba a tener padre. Nunca me imaginé que iba a estar padre en México, pero bueno, la vida me lo puso. Y mi deber como ser humano, como persona que ama la vida, es enfrentarlos y tratar de sacar el máximo provecho. El sufrimiento, el dolor, si uno lo capitaliza, es crecimiento. Y desde ese lugar siempre digo, bienvenido al sufrimiento para yo poder ser mejor persona. O sea que no, actúo sobre lo que se me plantea día a día. Siempre tratando de disfrutar el día al máximo, no guardándome nada. Y nada, el día de mañana es otro día. Y nada, el día de mañana es otro día. Bueno... Gracias.